... Nosotros acá resolvimos una panfleteada para comentar cómo estamos, en realidad estamos en 100 recursos, hasta el momento las únicas noticias que solamente se le envió una nota a los compañeros de fortalecimiento familiar diciendo que las cosas están pedidas pero ya son cuestiones administrativas las que las estarían frenando. Cuando nosotros decimos que entendemos los tiempos administrativos pero los tiempos de la población con la que trabajamos no son tiempos administrativos, esto tendría que haber estado resuelto antes, cuando se conformó la Secretaría, hay años de administración pública como para entender y prever que no sucedan estas situaciones. Bueno, hoy estamos sin insumos, no hay respuesta de eso, las cuestiones, los preventivos promocionales no tienen recursos para llevar adelante sus talleres, o sea, después en lo que tiene que, estamos también en algún punto reclamando que se lleven a cabo las mesas de trabajo que en esa reunión que hubo con Diyacomo, Roxana Méndez se comprometió que el 18 de abril ella iba a habilitar espacios a nivel provincial para comenzar a trabajar lo que es la redefinición de los programas en general de la Secretaría. Bueno, nunca se... primero no se convocó y después se suspendió algo que no se convocó, o sea, estamos muy preocupados porque nosotros entendemos que hay que comenzar ya a encontrarnos y a empezar a trabajar en pos de reescribir programas, de reformular otros, que esto está muy relacionado con la voluntad política y la idea que puede tener el gobierno de la política pública en materia de niñez, adolescencia y familia. Entonces entendemos que si se dilatan los tiempos no hay una preocupación real, ¿no? O sea, los trabajadores estamos pidiendo encontrarnos para comenzar a escribir y brindar aportes e insumos a lo que va a ser la reformulación de los programas de la Secretaría. ¡Gracias!